¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Zare. Vamos a hablar sobre los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son estructuras que se van a encargar de qué? Recuerda que tienen por función la creación de los espermatozoides. ¿Dónde se ubican? Se ubican dentro de los testículos. Dentro de los túbulos seminíferos vamos a encontrar dos células. Encontramos a la célula de sostén llamada Sertoli y a la célula gametogénica llamada las espermatogonias. Pero te comento algo. Alrededor del túbulo seminífero, en la parte de afuera, hay una célula que se llama célula de Leydig. La célula de Leydig es una célula intersticial, o sea que se ubica por fuera y su función es la secreción de la testosterona. Hay una pregunta que dice así, mira. Dice, las células localizadas, ojo, entre los túbulos seminíferos, o sea por fuera, y encima nos dicen que libera testosterona. ¿Cuáles son? Como te había mencionado, la célula que está por fuera de los túbulos seminíferos, o sea en el intersticio, y que se va a encargar de secretar la testosterona, ¿quién sería? La respuesta es la célula de Leydig, alternativa D.